Para Discos Addison, allá en Santanita de la Belleza Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval Vamos a bailar la música nueva del Grupo Carnaval ¡Un saludo! ¡Siguelas! 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 ¡Un saludo! ¡Siguelas! 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 ¡Siguelas!